Bueno, apunto, y así lo anunciaremos en el día de hoy, de dar avances importantes en los próximos días, con aprobaciones de normativas que hace meses y años que venimos trabajando y que vamos a dar un salto. Hoy puedo anunciarles, y quiero trasladarlo aquí en esta jornada, que el próximo 7 de marzo en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía vamos a aprobar por fin el decreto que va a poner en marcha, va a aprobar la red de municipios taurinos de Andalucía. Un paso de gigante para proteger a la fiesta de los toros, para fomentar y proteger los espectáculos taurinos, para colaborar entre las diferentes administraciones para desarrollar y fomentar la fiesta de los toros, para blindar, como les decía, y proteger a la fiesta, para velar por la integridad de los espectáculos taurinos y para programar y desarrollar todo tipo de eventos, actividades, tanto culturales como sociales.